vamos a una cosa guachan, vamos a una cosa, vamos a un juego, todos los que están ahí el que gane se va a ganar 500 bolas, el que gane se gane 500 pesos, guachan, ahí le va, ahí le va vamos a irlo eliminando así guachan, ahí le va el que esté ahí, cuando descubra, por ejemplo si tú le pegaste y te descubre a ti, tú vas a ser el eliminado pero te vas a poner a que te peguen, arre, tú, aquí lo vamos a ir eliminando y ya cuando tú descubras, por ejemplo si te pega él, tú le descubres, tú ya te sales guachas, el que va entorciendo se va poniendo pero ya está eliminado, fierro, el último que quede, el último que quede se gana 500 bolas fierro, vamos ahí pues, fierro, tú güey ahorita tú, o sea, tú estás jugando, si modo, pum, cuando tú tuerzas, tú te regresas a jugar y ya el otro va a ser eliminado, arre, fierro pues empezamos, sí, 500 bolas, mira, 500 bolas en efectivo, ahí están, 500 bolas, arre el tío coca, no no, 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 fierro, 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 engreña plabies, engreña mas riesgo pues, marre 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 isso que valga la pena que valga la pena los 500 bolas valga la pena y ala 500 bolas, 500 bolas el primer eliminado, el primer eliminado el primer eliminado segundo eliminado vierro plebe, vierro plebe, jalados vamos ahí el gordo no, la han entrado ¿es angelito? no ¿qué? ¡jala! hombre, comba con huevos no mi hijo ¿qué? durito, durito pues sin miedo, sin miedo pues fierro, fierro, fierro Nosotros estamos jugando de grapa, no la hagan de emoción. No, estoy quieto, voy a ver. Hay unos que nos están tirando, hay unos que nos están tirando, fierro. ¿Te recuerdo? ¡Ah, madre, cabrón! Le volteó la careta. Hombre. Fierro, fierro. ¡Cagdamen! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¡Totón! ¡Ey, no, no fue ella! ¡Ah, no fue ella! ¡Vamos, no fue ella, fue ella! ¡Totón! ¡Sí! ¡Fierro, fierro! ¡Actámen, plebe! ¡Ruido, ruido, la parra! ¡Ruido, ruido, ruido! Fierro, aquí andamos en el barrio El Somaco, así nomás. ¡Fierro, plebe! ¡No, no, 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 no. ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Ey! ¡Ahí le va, plebe! ¡Ahí le va! Ellos son los de la final. Ellos dos. Ellos dos. Al que tuercan, al que tuercan, que pegó, va para afuera. El otro, el que quede, ya es el ganador de los 500 bolas. ¡Ey! El que gane, le hacemos porra machina acá, le hacemos ruido. ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Vamos a ir! ¡Sin miedo, sin miedo, pues! ¡Vamos a ir! ¡Vale, culo! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Vale, culo! ¡Sin miedo, culo! ¡Sin miedo, culo! ¡Sin miedo, culo! ¡Sin miedo, culo! ¿Cómo te llamas, Hernán? El Betío. El Betío. Y el ganador de los 500 bolas en efectivo, es el Betío. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! ¡Más alegría! ¡Era boy! ¡Ganón! ¡Ale millete! ¡Ale! ¡Ale! ¡Millete! ¡Es todo mi apá! ¡Felicidades! algo que algo que le quiere decir al público tan chingón que tuvo esta noche no porque muchas gracias por todos haber venido y por no haberme para las nenas un mensajito para las nenas esteban juan r ahí en el instagram porra porra rúo rúo y ¡Uy! ¿Eres el único peor que pega el resto? ¡No! ¡No! ¡Pero el resto! Ahora son más que locos ¡Pierro! ¡Pierro! Aguanta, aguanta Cierro, cálmate ¡Vale! Cierro, cálmate Cierro, cálmate Cierro, cálmate Cierro, cálmate Los perritas ¡No! ¡No! Cierro, cierro ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Puede! 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 ¡Lo bueno que lo voy a agarrar de Sparrow! ¡Lo bueno que lo voy a agarrar de Sparrow! ¡Linda suena! ¡Sobre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguanta! ¡El lupardo! ¡Ey! ¡Sécame de aquí! ¡Jajajaja! ¡Cobre! ¡Sobre! 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 ¡Señoría! ¡Oh hijo de su puta madre! ¡Pierre! 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 ¡Si madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gordos! ¡Siéntate bien! ¡Tú verga! ¡Ey! ¡Esa boquita! ¡Vamos! ¡Y mi papá! ¡Tú! ¡Qué virga, güey! ¡Vamos! ¡No! ¡Está bien perro! ¡Está bien perro! ¡Tú! ¡Cuál es virga, güey! ¡La pinta que hace! ¡Estamos con todo acá! ¡Está bien perro! ¡Vamos! 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 ¡Qué virgo! ¡Nil, el padre se ve andando como estos vatos! ¡No! ¡Tú, verga! ¡No! ¡Oye, ya! ¡Está pegando mucho! ¡Hay que dar de vuelta a los otros! ¡Ven y quieren! ¡Eh! ¿Puedo jugar a Chiquita? ¡No, Chiquito no, amigo! ¿Por qué no? ¡No, pero ustedes no! ¡Ah, pero la puta! ¡Me lo van a dejar los quitos de uno! ¡No, padre! ¡Dale, dale! ¡Por ti! ¡Ah, espérate! ¡Todo un poquito! ¡No, amigo! ¡No, no! ¡Fúrate! 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 ¡Sácalme, viejo! ¡Ey! ¡Esta es tu última oportunidad, eh! ¡Y ahí sigue otro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quién sigue? ¡El Johnny! ¡Ey! ¡Fúrate! 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 ¡Eso no está eliminada! ¡Eso no está eliminada! ¡Aquí está la mano! ¡Quién está la mano! ¡Fúrate! ¡Fúrate! ¡Ey! ¡We divertiéndome el teño! Imagínate, si me volteada ¡Fúrate! Esta USS yo no puedo pegar así porque si le pego el regalo así que fui yo de volada de volada así que fui yo guardia solo se puso en la cruz yo no lo pego tan recio hey perdón muy suelto ya no fuerte dale me volo en el hasta el dedo ay no ay no ay no tú no 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 oigan acá se salió uno del grupo no acá oigan 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 oigan